Soldado, he estado atento a tu rendimiento y me gusta tu estilo. Luchamos por la Unsa, Wolverines. Cubramos sus espaldas. Primera línea. Ya nos vamos en cabeza. Ya nos vamos en cabeza. Ya nos vamos en cabeza. U.A.V. enemigo en los alrededores. Ya nos vamos en cabeza. 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 U.A.V. aliado de respuesta en línea. U.A.V. aliado de acuerdo. Paquete de drones aliado en el espacio aéreo. U.A.V. aliado de respuesta en línea. U.A.V. aliado de seguridad. Bien dado, bien dado UAV enemigo en los alrededores Seguid luchando, venceremos Bombardeo amigo en camino Vamos ganando, repitamos en la ronda siguiente Primera línea Manos a la obra El enemigo tiene un paquete de drones El drone aliado de apoyo está activo Vamos por delante Tira Recibido Lanzar a variados activo Vulture enemigo sobre el terreno El drone aliado de apoyo está activo UAV enemigo en los alrededores El drone aliado de apoyo está activo El drone aliado de apoyo está activo El drone aliado de apoyo está activo Un aliado ha solicitado Scorchers Paquete de drones Paquete de drones aliado de apoyo está activo Estamos a medio camino No paréis No paréis El drone aliado de apoyo está activo UAV aliado de respuesta en línea Voy a sacar a través de la línea Un aliado de apoyo está activo Carabalio de apoyo está activo Carabalio de apoyo está activo El enemigo eliminado El camino Paquete de drones aliado en el espacio aéreo. Vulture aliado sobre el terreno. Paquete de drones aliado en el espacio aéreo. ¡Venceremos! ¡Penséador en la zona de mantén los miembros! ¡Movimiento en las operaciones! ¡Venceremos! Skaraba liado activo. Paquete de drones aliado en el espacio aéreo. Seguí luchando. ¡Venceremos! El drone aliado de apoyo está activo. El dron aliado de apoyo está... ¡Escorches enemigos! ¡A cubierto! Paquete de drones aliado en el espacio aéreo. El tiempo se acaba. ¡Suscríbete al canal!